semana espero que les haya ido muy bien hola irenita moira sandra qué tal colombia o la argentina hola guatemala qué tal flor qué lindo ay qué lindo cómo van apareciendo jessica qué tal henry qué tal henry de guatemala cómo te va dice aquí estamos desde guatemala con todos los saludos y todo el corazón qué lindo nosotros acá desde argentina con ustedes junto a ustedes y con bueno como siempre preparando material y con y mucho diseño para compartir que este es el foco de nuestro encuentro de todas las noches hola hola graciela qué tal tetela qué gusto o sabes que para mí sos tetela con todo cariño así que hola moira se ve y se escucha perfecto qué bueno que me lo digan porque así este podemos realmente comunicarnos mejor hola elizabeth qué tal acá está la tecnología no es perfecta pero siempre estamos acá para poder ajustarlo y bueno cuando uno tiene ganas y tiene pasión del encuentro siempre siempre se puede siempre se puede por lo menos casi siempre hola lupita cómo estás sigue llegando guatemala ahí anda méxico también este hola ana ana maría qué tal uruguay qué linda cuánta gente adriana elizabeth qué bueno ya me extrañaba nosotros es que yo también toda la semana pensando en ustedes en qué nuevos elementos este y diseños puedo compartir es que hay tanto material tanto tanto para hablar y ustedes saben que yo soy una apasionada de corazón de alma y bueno así que siempre estoy visualizando momentos maravillosos como para poder compartir con ustedes y que ustedes a su vez puedan armar y diseñar perfeccionarse de eso habla un buen profesional no estar informado perfeccionándose además de compartir estos enormes y lindos momentos tan internacionales tan sin fronteras tan lejos y tan cerca no es cierto hola sonia qué tal cómo estás bueno estamos todos qué lindo y se sigue sumando un montón de gente la verdad que un placer que estén hoy como todos los martes y saben lo que tengo preparado para hoy algún adelantito hubo recién miren hoy preparé algo que es muy lindo y a esta hora en argentina yo les comento son cerca de las 10 pm así que por lo mayor por lo general la mayoría de la gente ya ha cenado así que hoy vamos a hablar de algo muy lindo muy interesante y que es nada más ni nada menos que de wedding cake o sea la torta de bodas las tortas de bodas es algo que es realmente muy interesante muy lindo y en que nos involucra además de estar informados lo importante es la decoración de flores la decoración floral como nosotros podemos aportar a una linda y hermosa decoración no es cierto cuando trabajamos y hablamos de wedding cakes de tortas de bodas si bien sabemos que hay hoy en lo que es el mercado de los eventos en la industria de los eventos cantidad de wedding cakes que son verdaderamente unas artistas en lo suyo pero artistas con mayúsculas y que realmente hasta hacen unas flores de azúcar y bueno artísticas de una manera tan importantes y tan novedosas que imitan tanto a la realidad que realmente no tiene no no hay que envidiarle mucho a lo que es el el mundo de las flores pero sabemos que la flor natural tiene esa frescura que si bien es muy similar la flor de azúcar a la natural como la flor natural no hay entonces hoy la idea fue traer nuevas tendencias todo lo que es trendy en lo que hace wedding cakes por lo menos usted sabe que este universo es amplio da para hacer por lo menos 10 vídeos de cada temática que yo toco pero vamos a ir renovando igualmente los temas y también está bueno que ustedes me propongan porque yo también espero que ustedes me propongan algunas me escriben otras no así que mientras voy saludando hoy voy a a brindar y acompañar también con este vino malbec que tengo argentino mendocino de exportación bueno hay muy buen vino argentino así que salud con todos ustedes aquí sandra de colombia nos dice de brinderme ustedes saber cuéntenme que están tomando del otro lado y coque con que están disfrutando este hermoso encuentro sandra dice money yo no tengo idea de decorar con flores una torta el otro día tenía que hacer y no pude bueno justamente justamente uno de los temas para decorar con flores naturales es tener una flor que dure saber cómo se incorpora en la torta porque todo lo que tiene que ver con la comida es un tema delicado por un tema de salud 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 chin chin chis hola perla cómo estás desde uruguay qué lindo tema me dice irenita chin chin salud con todos ustedes salud salud este aquí chin chin para tortas un buen vino viene bárbaro para hablar de tortas miren en lo que hace a las tortas tenemos tanta tendencia como todos siempre les cuento y hablamos y nos informamos sobre las temáticas y una de las cosas es que tenemos nuevas corrientes hay nuevas tendencias hay tortas más descontracturadas hay tortas más bojo hay tortas más botánicas a ustedes no saben el universo de tortas que tenemos ahora y la verdad que me pareció muy lindo y muy interesante poder compartir las porque hay que estar en tema de qué es lo que sucede entonces un café con crema también un café con crema mejor que el vino verdad son ya un cafecito con canela para todo para compartir este momento de las tortas estaría bárbaro acá son ya está tomando creo que un café con crema y también estaría bueno para compartir con las tortas leo hola leo que te leo jorge cómo estás qué lindo que hay que estés compartiendo también hola maría fabia qué tal desde pinamar qué lindo pinamar leo estás en buenos aires en uruguay y moira acá en argentina bueno fíjense acá lo que tenemos por ejemplo en pantalla sandra se tomó un té buenísimo lo que tenemos en pantalla son por ejemplo una torta donde vieron que el eucalipus en lo que hace la ambientación está súper de moda y de tendencia entonces también esa tendencia se traslada a lo que son las tortas fíjense que en ambos casos son tortas muy descontracturadas con esa cobertura irregular rústica como como la madera rústica tiene toda una tendencia industrial si vamos al caso y andaría perfecto hay tortas de un piso de dos pisos y por ejemplo en la torre esta vuelta les puse número a las placas así que para que puedan votar y decirme dentro de la votación que y orientarnos un poquito mejor que placas tenemos en el extremo y superior izquierdo el número así la pueden ver mejor que realice se ve genial la torta donde dice love sí verdad es ser una hola dolores qué tal de corrientes girasoro qué gusto cuánta gente cuánta gente hoy me encanta bien entonces decíamos que en la solo piso tiene rosas todos flores naturales son todas de flores naturales que eso fue un poco la propuesta mía porque la verdad que hay un universo de tortas no saben lo que traje hoy traje todo con decoración de flores naturales para ver nosotros e inspirarnos a la hora de ver qué es lo que podemos ofrecer en nuestro mundo de las flores y a ofrecerle a los novios una decoración acorde a toda la ambientación que estamos ofreciéndoles y que todo tenga un hilo conductor y una secuencia verdad así que me pareció muy muy lindo con la jorge pereira cómo estás también acá apareció lily prenses vale hola qué tal de españa de desde málaga cómo estás hola lily qué lindo son las 3 de la mañana en españa nos está diciendo lily así que pero no se pierde de verme qué placer todo un honor lily bueno qué alegría qué bueno bueno me alegro muchísimo vamos a disfrutar de estas tortas y de las tendencias así que bueno en la imagen de la derecha tenemos una torta también dentro del mismo estilo que dice la también en rosas acá le pusieron un tono más más intenso y tiene una gipso fila de color rosada eso está muy bueno y ahora vieron que se usa mucho ponerles las palabras lo amor como como se usa mucho en los obsequios de por ejemplo de flower box y todas esas tendencias de ponerle la palabra entonces ahora se lo agregaron a las tornas a las tortas a los wedding cakes vieron qué importante es estar en tendencia porque así como el obsequio muta en una en un flower box y después le pusieron las palabras que también las palabras vienen de la mano del lettering que ya vamos a ver un día exclusivamente el lettering entonces a mí lo que me lo que me interesó fue no solamente mostrarles lo último en trendy sobre sobre wedding cakes sino además es ver la conexión de la evolución y toda esa conexión que tiene todo lo que tiene que ver con la decoración y la ambientación de flores y de eventos donde nosotros podemos realmente hacer nuestro aporte bien y bueno esta sería una tendencia y también tiene esta torta si observamos bien tiene unos pimpollos deliciantes la la torta de dos pisos bueno acá tenemos otras dos torta esto es un manjar qué ganas de comer un pedacito de torta la verdad que bueno a mí me gusta me gusta me gusta todo pero la verdad que son un placer hola vanessa qué tal hola dice serás victoria qué tal cuánta gente linda que se está sumando bueno en la torta de la izquierda tenemos tres pisos aquí fíjense lo que hay en esta torta lo que tiene son cortes de frutas en este caso tenemos unas granadas y también tienen flores disecadas tienen flores siempre vivas esas flores rosaditas que están en la en la torta de la izquierda la que tiene tres pisos también es esa esa cobertura descontracturada no voy a dar detalles de la torta en sí a nivel gastronómico porque reconozco que no soy una especialista en tortas pero si entiendo y comparto la tendencia y dónde la podría ofrecer o a qué novios se lo podría sugerir que eso es muy importante a veces con una buena sugerencia nosotros podemos dar una orientación porque está dentro del entorno de la ambientación y son para tortas muy de día muy descontracturadas rústicas bojo con tendencia industrial son tortas realmente muy bonitas y acá nos dice henry bellísimos va a ser difícil la selección de hoy sí va a ser muy difícil pero muy difícil bueno ésta tiene como les decía eucaliptus fíjense que son follajes de tendencia flores disecadas las siempre vivas por ahí el ramo de la novia tienen ramos en su ramo algunas siempre vivas y decirles bueno le podríamos agregar a tu torta una decoración con flores también parte disecadas y parte no entonces esa esa conexión gusta pero tenemos que conocer para saber y después ofrecer y además tiene frutitos que pueden ser frutos de ligustro en este caso así que bueno esa sería la tendencia y los tonos están en tonos rosados y medio morados o sea entre entre cálidos y un poco frío más que nada por los morados o dentro de su degradé así que está muy lindo anamaría nos dice que estás vinculando con la vestimenta de los hombres de la semana pasada y un poco también o sea hoy fíjense que todo es una conexión es un composé es es un composé porque por ahí es parte del botonier del novio que a su vez es un touch del vestido de la novia y tiene que ver con los colores de la ambientación y la fiesta o sea hay todo una conexión de de digamos de ropa de vestimenta de estilos y la torta es es una una pieza muy importante porque es donde se reúnen los novios a compartir no es cierto la torta con toda la familia los amigos y también es un momento de foto y de lucirse con la torta de bodas así que me parece que tiene su importancia y que la decoración en lo que nosotros nos involucra con el tema de las flores podía ser muy interesante también y tener nuestro aporte y nuestra decoración nuestro nuestras manos también en ese momento dice hola mirta qué tal hola edy edil cómo están cuánta gente linda que se está sumando buenas noches hola paco acá está viendo qué tal paco bueno en la en la torta de la derecha lo que tenemos fíjense es una torta de varios pisos y se usa mucho las coronas con ramas en este caso yo vi que hay una tendencia en trabajar las ramas en las tortas ustedes van a decir mónica no será anti higiénico que las ramas que esto es una decoración es una deco muy linda muy rústica muy rustic chic me pareció muy bonita tiene flor de cera eso que por ella poder un poquito mejor y más en detalle flor de cera tiene ramitas de jazmines de los jazmines naturales del mini jazmín que son súper lindas son súper lindas que estás acá disfrutando paco bueno buenísimo me alegro acá estamos también disfrutando de esta torta de varios pisos este hay una flor que se llama simponicarpos que bueno no hay en argentina que son como unas bolitas blancas también muy lindas y muy decorativas como frutos tiene unos frutitos de la guaribay cuando se pone más morado o el ligustro cuando se pone morado o sea le han dado todo un concepto rústico que me parece lindísimo porque para hablábamos el otro día la semana pasada de las bodas por ejemplo en el bosque las bodas al aire libre en el campo es una torta espectacular para para ese tipo de entornos me parece que es la torta apropiada para el concepto y el estilo de la decoración hola gardenias qué lindo que estés ardeco qué lindo cuánta gente que se está sumando me encanta cuánta gente querida y qué bueno para poder compartir este este momento que es nuestro encuentro bien miren aquí acá tenemos seguimos dentro de las líneas esto es tendencia 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 dentro de la línea rústica y acá por ejemplo lo que lo que estamos viendo son mini cupcakes mini tortas que se usa muchísimo muchísimo pero muchísimo las mini tortas para lo que tiene que ver con como mesa dulce entonces y también cada una tiene una mini rosa o una rosita spray que quedan realmente muy lindas y muy bonitas y arriba tiene en los pisos de tortas unas decoraciones con flores central en la parte superior bueno qué sé yo es algo muy lindo que es como las las tortas en grande pero en pequeñas fracciones para para poder cortarlas son tortitas exactamente mini tortitas que bien bien hacen de composé para la mesa dulce junto con la mesa con la mesa con la mesa de la torta fíjense acá también cómo tiene la decoración de todas esas coronas rústicas no cierto alrededor de la torta es preciosa a mí me gustó la verdad que pondría una cada rato y degustaríamos todas y cómo está puesta también sobre un tronco bien una buena rodaja de madera y ahí como coronación en la mesa como la coronación de la torta el perdón de la de la base de madera de esa rodaja de madera todas unas flores silvestres rústicas que me parecieron muy bonitas pueden ser tanto de flores o ramitas de cerezo como algunas ramas de del fin y un rosadas del fin y un espuelas de caballeros rosadas que son divinas la verdad que me encantó la composición parece una torta de un hada de bosque también puede ser mucho le puse wedding cake pero bien quedaría para un cumpleaños de 15 bien quedaría para un bautismo no sé me parece que para tantas oportunidades hasta para un cumpleaños no con tantos pisos claro eso sí acá jerry dice la omg ya me dieron ganas o dice ya me dieron ganas de que dice de las mini tortas y también pueden ser los cupcakes y la verdad que dan mucho apetito esto y dice que la torta sobre el tronco sabe también genial bien rústica tal cual irenita dice es muy hermosa pero el momento de cortarla bueno buena pregunta si bien se ven hermosas tenemos otro tema primero es donde se ubican bueno como están hechos por corona o sea este vos tenés las tortas en escala de tamaños de menor a mayor y están los diseños como coronados o sea que se saca la corona por supuesto no tendría que cual ya cuando se arma no tendría que haber nada suelto nada nada ninguna florcita y yo decoré muchísimas tortas hago decoraciones de torta muchas pero no tiene que haber nada suelto en este caso están como colocadas calzada y a lo sumo alguna que otra forma colocada así esto se tendría que retirar íntegramente entonces calzamos lo puedes armar la primera corona y la flor incrustar las dentro de la corona o armar toda la corona y calzar la eso depende un poco de cómo sería la posibilidad de decorarlo pero cuando se desarma o sea se va a cortar en ese caso si se sacaría la primer corona y para ir cortando prolijamente y sin ningún elemento que pueda dañar no cierto la parte de los comensales ese es ese es un tema es una muy muy pero muy buena pregunta bien si sigamos que hay más torta bueno qué pasa saben que hay tortas botánicas así como está la tendencia botánica también están las tortas botánicas se esperaban esto de las tortas botánicas con suculentas con tremendas suculentas con aros de flores fíjense por ejemplo la imagen de la izquierda donde tenemos un aro no es cierto que es un aro metálico en este caso y unas ramitas verdes que son de eucaliptus junto con una suculenta bien gigante no que tiene que estar por supuesto muy bien procesada la parte del tallo para que quede incrustada la torta también es una torta rústica tipo descontracturada para los amantes de los botánical weddings y toda la moda botánica entonces me pareció bárbaro porque dije bueno y además si bien insisto es un buen cake porque no puede ser una torta con menos pisos para el cumpleaños de un hombre o para el cumpleaños un cumpleaños de alguien que no tenga que ser por ahí la flor o la florcita y me encantó la idea me encantó la idea me pareció buenísimo y a veces miren con unas decoraciones de unos aros de fondo y una buena torta y unos candelabros ya tenemos parte de la decoración armada si queremos festejar algo que no sea una boda y qué bien que queda puede ser también una boda de segundas nopcias me pareció la verdad que me encantó me encantó me encantó a ver qué dicen que no me quiero perder los comentarios moira dice de todas maneras ahora es tendencia a usar las bodas tortas falsas en la mesa que se entregan dice y se entrega la porción de torta a los invitados y también hay como tortas donde 23 pisos son falsos y por ahí tenés un solo piso verdadero y pero queda toda una maqueta súper súper linda así que eso eso está muy bien acá si más botánicas la verdad que es lo que dice moira y henry nos cuenta qué belleza la suculenta sobrio minimalista elegante me pareció tal cual sobrio minimalista elegante muy muy de eco la madera lo botánico fíjense el cobre todo todos esos materiales nobles muy muy interesante por eso la observación es fundamental porque todo nos va alineando a las tendencias que están de moda en la decoración y como la gastronomía también se acopla verdad a todo toda esta historia adriana dice para aniversarios claro o sea abramos la mente si bien el título es wedding cake pero estamos hablando de que por qué no para otros otras opciones y la torta de la derecha tiene también suculentas tiene ramitas mínimas de 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 follajes como por ejemplo algunos eucaliptus arriba tiene una ramita saben de qué de coronita de novia la rama que está en el tercer piso de la torta de la derecha tiene arriba una rama muy sutil con corón con la flor coronita de novia y sus hojitas y tiene el impacto de la torta como un quebrado como una pared quebrada así como unas líneas grises y también muy sobrio muy lindo muy botánico para los que son más minimalistas y que no no les no son de la tendencia rococó o de la tendencia de las flores entonces está muy bueno me parece una opción tan interesante tan linda no sé yo creo siempre me gusta abrir el abanico de posibilidades y como les digo siempre no lo que es elegante elegante siempre será lo que es estético sea la tendencia que fuese como como nos invita a a un universo diferente de posibilidades y yo creo que la propuesta siempre mía pasa por ese lado no tratar de de seleccionar de todo el universo que hay para para encontrarnos en cada tendencia y en cada estilo con lo más estético que por lo menos que yo encuentro o que a mí me gusta o y renita dice es una opción muy piola y las suculentas son muy tiernas y quebradizas y al momento de manipular la hay si son un tema son un tema habría que trabajarlas muy bien y hacerles un soporte porque por lo general está la suculenta del lado inverso tiene muy poco tallo habría que trabajar un soporte más sólido para que pueda quedar bien anclado y que se pueda no solamente anclar sino también retirar a la hora de de cortarla o como dice moira que esté justo en la parte que sea la parte de la torta falsa y esa parte de la decoración no se modifique o no tenga tanto manipuleo a la hora de digamos de del corte y del fraccionamiento para los invitados chinchín bien entonces sigamos disfrutando y llegó el chocolate chocolatoso el momento chocolatoso de la noche qué les parece estas tortas chocolatísimas moira dice para un evento corporativo sí claro que dice como dice paco muy bien acá lo que tenemos es por ejemplo fíjense el momento de chocolate negro que todo el mundo fascina me encantó paco muy bien paco este el chocolate este chocolate por dios esas barras verticales de la chocolate de la izquierda cómo cortaron fíjense en la decoración todo ese lo rústico y lo impactante que es el chocolate oscuro verdad con rosas en color marfiles y en color rosados rosa bebé muy interesante a le dieron le dieron ganas de comer no no me digan que no le darían un pellizquito a eso no se llevarían un pellizquito de chocolate los estoy bien lo veo en sus ojos la verdad que está pero tentador 100% sí para comer en cuarentena y aumentar unos kilitos más de los que ya venimos bueno y fíjense este muy linda la el concepto de la de la torta de la izquierda con todas esas barras verticales y vieron que tiene profundidad entre piso y piso esa esa profundidad no es la torta maciza de pisos macizo como veíamos antes sino que tiene todo un juego de profundidades que está muy linda la verdad quedaría para todo tipo de fiesta sea una fiesta con tendencia y etcétera la torta de la derecha es netamente una torta más clásica que tiene toda una filigrana no es cierto que tiene que simula un encaje en chocolate en chocolate que la verdad es una obra de arte también y tiene su decoración de flores arriba la torta de la derecha tiene una terminación central con rosas en gama de rosados y marfiles y después tiene colocada unas las dalias digamos en las uniones de ese encaje de chocolate pero convengamos que son diseños de estilos sumamente diferentes y de bodas diferentes porque yo no veo en una boda de un bosque o en el medio del campo una torta como la de la derecha con todo un encaje labrado de chocolate entonces hay que como que sintonizar y sugerir también no es cierto acá Moira me dice un arte no solo de las flores sino el chocolate también si la verdad que y Paco nos dice que es como un castillo el de la izquierda muy gixi el de la izquierda queda como un castillo una torres no es cierto torres muy interesante porque son es informal es una torta informal porque los cortes de las barras están en ángulo pero están en ángulos cortados no en ángulos perfectos sino que están como cortados como se fue viniendo y me parece que que eso es lo que también le da una una un perfil a la gente que encarga este tipo de fiestas no como que es más le gusta lo elegante lo sobrio tiene la elegancia de las rosas pero tiene lo informal miren que lindo también para una torta para tanto para un hombre como para una mujer o para un aniversario para un aniversario estaría perfecto unas segundas nupcias también ideal ideal o sea me parece que que son conceptos y propuestas muy interesantes muy interesantes a ver seguimos acá tenemos más torta más chocolate más chocolate como para disfrutar y fíjense otra torta la de la izquierda con uno dos tres cuatro pisos todos filigraneados todos filigrana en chocolate con esa transparencia que da la filigrana y muy elegante muy elegante muy elegante inclusive fíjense la base de la torta está ubicada en un pie de torta totalmente labrado también en plata o peltre muy lindo y los tonos están en rosados marfiles y celestes y lavanda es muy linda porque tiene esos tonos vintage muy lindos y la verdad que me pareció preciosa como para presentarla como una torta de tendencia y con todo un trabajo artesanal que tienen hoy las wedding cakes que la verdad que hay especialistas artistas maravillosas maravillosas que hacen de la torta un arte una pieza de arte en la fiesta que dice un arte no son las flores si pirenita dice muy muy rica paco dice es como un castillo la de la izquierda muy chic si están están realmente muy muy interesantes las florcitas celestes son hortensias tiene hortencias y rosas y mini rosas la verdad que es una torta preciosa muy linda la combinación del contraste con las flores utilizadas pero vieron que es una torta que necesita muy poco de flores o es un touch y nada más porque tiene tanto labrado tanto labrado que no no necesita prácticamente más es con eso es más que suficiente bien y después tenemos por oposición en la derecha una torta que es totalmente opuesta a la de chocolate oscuro fíjense es una torta también en este caso bastante informal donde tiene parte del bizcochuelo a la vista su crema de relleno y tiene todo una un remate de flores que son manzanilla la flor de la manzanilla súper súper silvestre y tiene moras así que moras y frambuesas entonces tiene las moras junto con la manzanilla es una es una torta de campo de bosque una torta inclusive para hacer una tarde de té una tarde de chicas una tarde de quinceañeras festejar un cumpleaños o sea yo me enfoque en el wedding cake pero también puede ser parte de la mesa de la to de mesa dulce y bueno es una torta encantadora pero tierna dulce simple una torta la verdad que invita a probarla y a disfrutarla que dice Moira bien silvestre sí totalmente y Ana María que la está viendo Dolores dice me encanta bien campestre es preciosa Dolores es una torta preciosa los que saben cocinar imítenla las que viven en el campo vayan a buscar manzanillas al al prado a los bosques ahí a la no es de bosque es más de campo al campo a los prados que manzanilla crece salvaje es tan linda tan poderosa con todos sus sus beneficios nutricionales la manzanilla es bárbara y Paco dice el de la derecha está sin terminar parece que estuviese sin terminar no 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 es así la tendencia es así pero es una torta encantadora bueno vamos por otra torta acá seguimos con una onda botánica pero en este caso ya tiene una cinta ya tiene una pintura en dorado que se usan mucho los dorados y también tiene como una corona que se la calzaron así donde tiene que parece una media luna con eucaliptus y algunos ranúnculos entonces tiene el aro está calzado donde solamente está labrado mejor dicho armado una media luna una media corona y una torta sobria si bien es botánica pero es muy elegante ya salimos de la tendencia 100% botánico rústico sino que no fuimos un botánico elegante y después tenemos otras mini tortas en el de la derecha para la mesa dulce donde tienen todas rositas spray y mini rosas en cada mini torta claro exactamente acá Adriana dice se forman los tallos para insertar en la torta si se forran se forran los tallos con papel de aluminio con papel film hay veces hay que hacer una guía como si fuese un tocado o algo como para que tenga resistencia y se coloquen las decoraciones depende el tipo de diseño a veces se hace como un tocado de novia prácticamente por eso también tiene un costo importante la decoración de la torta depende el tipo de decoración que nosotros o que hayan decidido los novios o le hayamos sugerido para la combinación de todo Henry dice silvestre y muy desprolijo pero genial ya me dieron ganas de manzanilla si es verdad ya ganas de tomarse un tecito de manzanilla Sandra dice muy elegante la de la izquierda si es muy sobria muy elegante y elegantísima la del listón si la que tiene el listón verde ese listón esa cinta queda realmente muy fina después tenemos acá otra torta más otra línea de torta fíjense acá tenemos una torta muy interesante una torta muy interesante porque tiene adherido a la torta flores comestibles ese es otro tema muy interesante porque tiene flores comestibles van a ver qué bonita que es y tiene pensamientos tiene violetas son flores tiene es una una flor es una torta muy interesante muy bonita y la verdad que muy linda algunos algunas partes están pintadas es una torta encantadora muy shabby muy shabby chic muy muy sweet y naif tiene todo una un concepto silvestre campestre estamos hablando de la torta de tres pisos de la izquierda verdad la que tiene esos las flores de pensamiento y las y las violetas las violas van son de la familia ambas de la familia de las violas pero son comestibles así que bien podrían incorporarse en el en como parte de la de la torta a nivel comestible paco dice es como base hexagonal que hermoso se ve es una corona como el césar bueno ese es el de la derecha dolores dice lindísima excelente la combinación de los tonos bellísimas las flores comestibles pensamiento muy colorido y alegre es preciosa la verdad que me pareció tan bonita tan shabby chic tan linda y empaco dicen muy primaverales tal cual y la de la derecha que tiene dos pisos también toda rodeada de manzanillas es una flor una una torta muy pero muy linda para cualquier tipo de festejo o como anexo para la mesa dulce a la hora de poner varias tortas y de poder varias combinaciones me parece realmente muy lindas muy agradables todas y acá tenemos otra línea y ya estamos cerca de ir terminando así que vayan pensando cuáles son las que les gustó y dentro de cada placa cuál es la que eligieron acá tenemos por ejemplo esta torta la de la derecha perdón la de la izquierda que tiene dos pisos que está toda este toda tapizada en una crema está toda totalmente cubierta no está medio terminar como dice paco por ahí este y tiene todas flores disecadas también tendencia en los ramos de novia en las decoraciones tiene todas flores disecadas por eso la la traje porque como las tendencias se unen tienen un listón también una cinta como con un moño rústico y de flores disecadas tiene lino tiene pequeños cardos flores silvestres algo de avena un poquito bueno me pareció muy linda torta en esos tonos celestes medio dorados medios maíz algo rosadito son es una torta muy linda la que tiene el plato de madera me pareció un lindo una linda representación también de una torta rústica y que queda quedaría muy bonita y la de la derecha es una torta de cuatro pisos ya más tradicional moderna con más flores más romántica con rosas tiene flor de cera tiene alguna tiene florcitas de alelí una una línea muy muy femenina más diferente más tradicional pero moderna a la vez por el tipo de torta verdad no son esas tortas como conocíamos todas recubiertas en glacé sino que hay otras coberturas tienen otras improntas hay de una sola vista de vistas completas bueno vieron las distintas variedades de decoración no a maría a ver qué dice y ana maría dice me encanta la de las manzanillas son coquetas y sencillas sí totalmente muy dice que son muy hermosas muy sweet sandra y las disecadas son silvestres si son totalmente silvestres las puedes comprar conseguir hoy se consiguen paco dice estos dos muy delicados y hermosos y y con esta me despido donde acá también tenemos me despido así que vayan pensando cuál les gusta en la de la derecha tenemos más flores comestibles quise traer otra propuesta porque adentro de la torta tiene flores comestibles si ustedes observan bien en la torta de la izquierda adentro de la torta donde está cortado salen las florcitas por dentro o sea qué importante y qué interesante es presentar una propuesta diferente donde tiene violetas toda una cantidad de flores comestibles y qué linda propuesta no que diferente y que otra otra forma de presentar ya sea insisto una boda una tarde de té un encuentro entre amigas este así sea un una un té de negocios porque no descontracturar un té de negocios una reunión con una con algo que afloje que sensibilice las reuniones que tanto estamos con ese tema no es cierto de la psicología en los negocios y la neurociencia bueno una un rico té con una torta de flores comestibles realmente relaja mucho a la hora de bueno pero no fuimos por otro tema estábamos con las bodas y bueno y después tenemos la torta de la derecha tiene frutos cortados tiene granadas tiene unas moras tiene también rodajas de naranja y de pomelo disecados tiene frutillas tiene quinotos ahí y tiene flor y rosas o sea fíjense qué linda conviene tiene un cardo también arriba tiene flores rústicas es bien de bosque bien de bosque o sea me parece súper linda y muy de bosque la que está sobre la rodaja de madera como para hacer una una también una boda o un festejo no es cierto en en un lugar donde el entorno acompañe así que y se ven livianas y ese es otro tema se ven livianas a nivel comestible no son pesadas ni ni con esas cremas grasosas se ve que se ven realmente muy muy etéreas muy muy comibles muy ricas sabrosas sabrosas por sobre todas las cosas irenita dice para trabajar con las comestibles en la cubierta cuál es la técnica por lo general se adhiere a la a la cobertura tendríamos que preguntarle a la pastelera si realmente después le hace una especie de baño o con la cobertura solamente yo por lo general las las adhiero a la directamente a la crema a la cobertura me refiero pero hay pastelera que tienen otras técnicas o le pueden aplicar a veces un baño o se le hace un un pintado este con cómo se llama con el aparatito este para hacer este la pintura con tipo soplete pero de pintura si a veces se le hace como uno con una especie de barniz laqueado sin que sea brilloso y para no no sacarle el concepto rústico pero bueno eso depende un poco de de la pastelera y la combinación que se pueda hacer pero son propuestas muy lindas súper lindas y me pareció muy lindo poder este traerles todas estas tendencias y no se olviden de la de la portada que también es una muy muy este una una línea moderna sobria elegante con falianopsis con dorado todo ese pintado así descontracturado y muy linda esto esta torta por ejemplo no la pondría para una boda en el bosque o una boda en la playa me parece que por ahí va no sé en la playa por ahí pero podría pero no por ahí en un en el campo me parece que podríamos elegir otras líneas de tendencias y esas cosas así que bueno mis queridos amigos vayan diciéndome ustedes cuáles son las que les gustaron a ver qué me dice henry bien la del bosque pero si lleva mucho detalle en frutos flores y torta genial y adriana claro de huevo claro de huevo dice adriana paco dice el de la derecha muy hippie chic divina bueno a ver voy a volver a hacer una pasada para que ustedes me digan cuáles son las tortas que más les gustó y que y que elegirían para esta noche por ejemplo aunque no hay boda no hay nada que torta o qué torta sugerirían para para sus próximos novios lo que pasa es que cada torta tiene un mensaje diferente y está asociado a un estilo de evento y fiesta distinta así que pero bueno cuál es la que más les gustó y con la que se quedarían con la que se quedarían ustedes cuéntenme a ver soy todo oídos y todo lectura porque oídos no voy a poder este dice adriana que a ver paco sandra dice las barras de chocolate bien al que tiene las barras verticales ok el de las barras verticales dolores me dice que se queda con el número 3 a ver con la torta de la de la 3 la que tiene y todas esas coronas son divinas divina adriana la de las manzanillas hay una al final de las manzanillas que son muy bonitas hay un par de manzanillas está está y esta es un encanto la verdad que todas son lindas y cuéntenme a ver qué igual les pareció con cual cual votarían si es que ya tienen la idea de los que les gusta a ver anna maría dice vota por las margaritas la segundo de y la segunda de tuna la margarita cereal a la de la manzanilla no puede ser esta y la de las suculentas tal vez esta puede ser y quien más a ver cuéntenme paco la 4 dice la de la derecha y el 7 la de a le gustó esta bien sutil la de la que tiene la suculenta y la 7 sería a también muy elegante si todas son bonitas muy linda elección irenita dice que gusta de chocolate tipo encaje y las manzanillas también individuales si estas manzana a ver sería esta de encaje es precioso y las manzanillas y la placa 6 están todas muy bonitas realmente es difícil elegir es muy difícil elegir y uno se imagina como saben aparte pero son como distintos en enfoques como para distintas bodas no o eventos o festejos elisabeth dice me encantan todas y cada una tiene su estilo pero me encantan las de chocolate todas y la de manzanilla la de al lado de la que tiene florcitas comestibles ay si digamos que esta esta de manzanillas es un encanto es muy tierna ana la de manzanillas también ana maría moira me gustó la 1 la de orquídeas y la de la derecha de las coronas como dolores está bien la traición y la 9 creo están todas muy lindas muy lindas moira que linda elección perla dice la de las barras de chocolate las de chocolate y manzanilla creo que van puntera y elisabeth la del moño súper fina así la del moño está la que tiene el lazo está muy elegante muy muy elegante tal cual la verdad que que si han hecho todos una elección muy bonita realmente son tan todas muy lindas estas wedding cakes o wedding events o para el festejo que lo quieran realmente aprovechar porque son tan lindas y lo importante que a lo largo de todos estos martes fueron fueron y fuimos introduciéndonos en distintas tendencias de decoración en distintos aspectos y lo que hace que podamos trabajar y hacernos una idea más formada desde la torta desde la vestimenta de los novios desde el botonier desde las niñas de cortejo desde las ramos de novia a las ambientaciones como se van manifestando los estilos como como va evolucionando en todas las disciplinas de lo que tiene que ver el evento todas las industrias como las nuevas tendencias nos van marcando el camino y y las opciones que tenemos para poder elegir todo lo trendy que cada industria ofrece y bueno nosotros como diseñadores florales y ambientadores tenemos que estar muy alineados muy alineados con esas tendencias y bueno estos encuentros son esto disfrute placer compartir debatir elegir verdad y bueno nutrirnos cada día más y mejor entre nosotros de lo que sabemos hacer de los aportes de cada uno acá henry me dice que él vota por la número 5 hay guarda que se me pierde dice vota a la número 5 del chocolate porque me fascina y la presentación de ambos genial y el segundo lugar la 4 la de la suculenta que bueno a ver qué le gusta a henry a ver la 4 la de las suculentas ok y la de chocolate porque tiene debilidad de chocolate así que ya sabemos cuando vayamos a guatemala que tenemos que llevar chocolate para compartir y elisabeth la del moño es esa también la de las suculentas la del moño y la manzanilla fueron las 3 más votadas y dice acá graciela tetela dice la 3 para día y la 9 para noche muy bien muy bien la 3 sería una torta de día que sería esta línea y la 9 que era la última para noche perfecto perfecto paco dice a gracias paco soy la ídola de paco que lindo muchas gracias a ustedes por estar no saben la alegría que me dan cada día de poder compartir tanto tanto material y tanto tanto de lo que nos apasiona no así que adriana dice cuánto público mónica te felicito me encanta escucharte y seguir aprendiendo gracias gracias a ustedes aprendo mucho dolores sumamente enriquecedores los encuentros gracias a ustedes elisabeth tanta belleza y diseño un gusto bueno gracias gente querida les mando un beso grande que tengan una excelente noche que descansen y nos vemos el jueves con un nuevo taller y bueno ya estuve subiendo a las redes cómo quedó el diseño háganlo practiquenlo queda divino miren qué lindo para un rincón para estas tortas maravillosas cómo podemos entrar a congeniar lo que aprendimos lo que hacemos y aplicarlo así que mándenme fotos que las voy a subir a las redes de los talleres que estamos haciendo y de lo que van haciendo ustedes en casa les mando un beso enorme y nos vemos el martes el jueves el jueves que viene en el taller y y y y y